Hola amigos, Caixo Lagunac. Bueno, Vitoria Gasteiz desde hoy es la ciudad anfitriona de tantos aficionados que venís aquí a los partidos de baloncesto de la Copa del Rey. Estamos encantados de acogeros, cuidaremos lo mejor posible, que disfrutéis de nuestra ciudad. También estamos encantados de que los valores del deporte seamos escaparate de esos valores. La solidaridad, la entrega, el trabajo en equipo, la alegría y bueno, que vamos a hablar lo mejor de nosotros mismos. Que descubráis también Vitoria Gasteiz, una ciudad también más allá del deporte para que nos podáis visitar todas las veces que queráis. Y bueno, os cuidaremos, os encomendaremos a todos, rezaremos, pero se impone a Pau Gasconi.